El invitado que tenemos hoy es Fernando Esponda, del Departamento de Computación del ITAM. Él estudió ingeniería en computación en el ITAM, luego hizo doctorado en la Universidad de Nuevo México, en Pozoquén-Yay, y bueno, regresó al ITAM y trabaja entre la academia, la industria, lo que se ve que creo, ¿no? Pues ahorita, el problema que se ve interesante. El problema que se ve interesante, sí. Bueno, pues muchísimas gracias y bueno. ¿Con esto lo cambio? Ah, sí. ¿Es bueno? Muchas gracias por evitarme, por estar aquí. La plática que tengo preparada para hoy... ¿Para atrás o para adelante? No, sí. Seguro que me voy a equivocar. Mi plan de hoy es platicarles más o menos la historia de la idea que de alguna manera ha estado presente en muchas partes de mi vida que me la he ido encontrando, que finalmente se convirtió en lo que hice, en el doctorado y en lo que hago ahora de investigación. Pero empezó como algo un poco más abstracto. Entonces, es algo que le llamo información negativa, si son estrictos, igual el nombre no está afortunado de información negativa, pero van a ver a qué me refiero y para decirles a qué me refiero les voy a dar una serie de ejemplos. Y luego, dos instancias de esta idea ya más prácticas, ¿no? Es una idea que después traté de llevar a algo, bueno, práctico o al menos más tangible, pues. Uno es la idea de las bases de datos negativas que tienen quizás aplicaciones a seguridad de información. Y lo otro es una cosa que llamo encuestas negativas, que apenas estoy desarrollando, ya tengo por ahí un par de cosas hechas, pero es algo todavía en proceso, a ver qué opinan. Entonces, la idea es muy fácil, ¿no? Esto de información negativa es dar un conjunto de elementos. Ese, a lo que le llamo información negativa, es todo lo que no está en ese, simplemente. Y esta es una idea que todo el tiempo nos encontramos. Por ejemplo, ¿no? En un reporte de actividades, me acuerdo justamente en el doctorado, cuando haces esta defensa de tu propuesta, hice la defensa y al final me preguntan, me haces ahora, bueno, sí, muy bien, pero lo que no dijiste es cuándo me has terminado. Entonces, el que dejes algo fuera suele ser importante. También me acuerdo en el discurso presidencial de Salinas, cuando todavía lo hacían en el informe, cuando pasó lo de chapas, no mencionó chapas. Bush, en su segunda toma de gobierno, no mencionó iraquí, estaba justo la guerra con iraquí. Entonces, muchas veces lo que no dices, algo quiere decir, contiene mucha información. Mi mamá me decía, sus mamás seguro también, que hay que saber leer entre líneas. Lo que dicen las cosas no es todo lo que significan. La filosofía hindú, ¿no? La filosofía hindú te dice que para saber lo que eres tú, tienes que hacer una serie de preguntas, que es, ¿soy yo estas manos? ¿No? ¿Soy yo esa persona que está ahí? ¿No? ¿Soy yo esa cámara? ¿No? Cuando termines de hacer todas esas preguntas, lo que queda, eso es lo que eres tú. Bueno, Pizkenstein, ¿no? Si aquí han leído al filósofo de su tractatus lógicos, no lo quiero decir en latín, pero su tractatus lógicos filosóficos, este, habla de todo, él lo que dice es que lo que trata de hacer con su trabajo es delimitar, ¿no? Aquello que él considera que es lo realmente importante, pero lo que es realmente importante no lo puede decir, ¿no? Entonces, de alguna manera traza la figura de lo importante con lo que puede decir. Este, bueno, aquí pongo esta marca sensacional. mexicana de cosas, dice, bueno, pues este, no testes by animals y not made in China, ¿no? ¿Dónde está hecho? Igual no importa tanto, porque no está hecho en China, ya te da, ¿no? Algo de información acerca del producto. Bueno, en el arte, psicología, etcétera, se usa mucho. Esto lo han visto todos, seguramente, esta figura, que es, depende qué tomas como el fondo y qué tomas la figura, como la figura, pero si el fondo es lo negro, entonces ves un candelabro y si el fondo es lo blanco, entonces ves dos perfiles miedos. Entonces, cómo codificas la información también tiene que ver con lo que significa esto, que es algo que normalmente está animado en alguna versión de PowerPoint, la verdad es que hace mucho que no funciona. Pero es una imagen, así estática, que aparece en este libro maravilloso de Gedele Scheribach, en donde trata muchas de estas cosas, de qué es fondo, qué es figura, etcétera. Y, de hecho, con la autorización del autor me prestó esto, porque animado, y animado se mueve, y se ve que en blanco dice figura, y en negro también, ¿no? Entonces, si lo mueves, se lo pueden imaginar. ¿Qué tal es que lo conocen desde hace mucho? Rachel Weyfried y Michael Neumann, y hay un montón de artistas que también trabajan con esto. Espero traer otra imagen de esto, se me hace que es muy buena. Pero esta es una casa, pero lo que hace esta artista, lo que hizo en esta instancia es, llenó la casa de cemento, ¿no? Y luego le quitó el cascarón, le quitó las paredes, etcétera. Y entonces quedó todo lo que no es la casa, ¿no? El aire de adentro. Hay uno, que no sé si traigo la imagen, pero que es de un librero, o sea, es un poco más bonito, pero porque no se ve tan bien grande. Entonces hizo el molde del librero, y lo que queda es como el espacio entre los libros, el espacio entre las hojas, etcétera. Futurama, ¿no? ¿Han visto Futurama? Y por ahí un episodio, no es que yo se apano, pero sí me gusta, en el que van a un planeta, en donde hay un dueño así como el Slim de ese planeta, que es dueño de todo, de casi todo. Y le preguntan, ¿y cómo le haces para saber qué cosas son todo en tu inventario? Entonces es más fácil, y agarro que el protocolo de este padre y le ponen el sello de Not Property of the Ones. A veces es más fácil decir que no, a veces es más chico ese conjunto. Y bueno, un ejemplo más. De hecho, les dije que yo en mi vida trataba mucho... No sé cómo se va a botar... O cómo se queda aquí, todo eso sí se va a conocer, ¿eh? Ok, bueno. Un ejemplo más es el sistema inmunológico. Que ya tiene que ver con lo que he estado trabajando yo durante mucho tiempo. Yo empecé mi trabajo de doctorado, a mí lo que me interesa es esta intersección que hay entre biología y computación, o si quieren, la biología como el cómputo, procesos del cómputo que hay en la naturaleza. Creo que nos da mucho, mucho de la computación está inspirado por cosas que observamos, algoritmos en la naturaleza. Entonces, yo empecé a trabajar con el sistema inmunológico, que es un sistema muy interesante porque es un sistema totalmente distribuido, no tiene un órgano central que controle cómo funcionan las cosas, sin embargo, tiene propiedades emergentes muy interesantes, como por ejemplo, definir qué eres tú, ¿no? Mucha gente podría argumentar, mucha gente argumenta que lo que define qué eres tú de una manera muy estreita, tu identidad es tu sistema inmune, qué entra y qué no entra, ¿no? Y bueno, pero en particular, una de las cosas que hace el sistema inmune es proteger al organismo de enfermedades, hace otras cosas, ¿no? El perular, endoestasis, etcétera, pero sirve como un sistema de seguridad, ¿no? ¿Qué es algo válido de calentar en mi cuerpo y qué no? Y es un problema de aprendizaje un poco extraño porque, ¿cómo sé, cómo puedo identificar algo que nunca he visto? ¿Cómo puedo identificar un patógeno que nunca jamás me he encontrado? Sobre todo porque los patógenos evolucionan, etcétera, yo cambio de país, cambio de región, entonces encuentro nuevas cosas, entonces no tengo ejemplos de esos patógenos para aprenderme, entonces, ¿cómo le hago para poderlo distinguir de eso, entre los patógenos de lo que no es patógeno, o vaya, o de lo que soy yo? Entonces, la estrategia, una de las estrategias que se piensa que usa el sistema inmune es que hace una división entre lo que es propio, lo que soy yo, y lo que no soy yo. Y de hecho hay estas celulitas que son las células T, que son unas de las células del sistema inmune, que justo después de nacer pasan al órgano que se llama el timo, y ahí tienen un proceso de tolerización, y lo que pasa, como funciona, sin meterle mucho detalle. Estas células es que se le, voy a usar lenguaje muy biológico, se le pegan a las células, a las cosas que se le exponen en el timo, y las células que reconocen algo ahí se mueren. Entonces, la idea es que en el timo tienes una muestra de los elementos, si quieren, que ocurren normalmente en tu cuerpo, sin enfermedades, esa es la idea. Entonces, las células que logran identificar algo ahí se mueren, y son solo aquellas células T que no lograron identificar nada en el timo, que no lograron identificarte a ti, las que maduran salen al cuerpo a patrullar, y si afuera se encuentran algo, bueno, pues ese algo no eres tú, y es potencialmente un patógeno, pero al menos no eres tú, y entonces puedes iniciar una reacción inmunológica. Bueno, ahí está, las células y no las aprenden a interactuar con lo propio, y lo que es interesante o lo que a mí me llamó la atención es que... No, es una pregunta, las células, lo que dices, esas maduran, y entonces esas se pegaron... Las que no se pegaron. Las que no se pegaron. Porque el pegarte, lo que significa, vaya, no sé si lo tengo aquí apropiado, pero el pegarte lo que significa es que vas a iniciar una reacción inmunológica. Entonces, solo las que no se pegaron son las que no te reconocen a ti, y no van a ser, no van a ocasionar una reacción autoinmune. Entonces, son solo las que no se pegaron a ti, las que se le pegarán algo más, igual y no reconocen nada, ahora algunas no reconocen nada, pero al menos no te van a... No te van a hacer baño. No te van a hacer baño. Ya vemos, sabemos que eso no siempre es perfecto, y si hay enfermedades autoinmunes, pero son pocas. Pero lo que me interesó a mí es que, de alguna manera, el conjunto de todas tus células, de tu sistema inmune, de todas tus células inmunes, o al menos de las células T, definen lo que eres tú, pero mediante individualmente especificar que no eres. Entonces, esa idea de codificar la información de esa manera fue lo que se me hizo muy interesante y me llevó a pensar si no se podía hacer esto en otras partes, en particular en el medio digital. No soy diseñador también, pero la idea es podremos hacer esto en una base de datos, igual es una definición un poco más limitada de una base de datos, podemos guardar todo lo que no es. Entonces, un poco para definir las cosas, para esto hay que limitar en donde estamos trabajando, entonces, voy a considerar una base de datos ahorita como solamente un conjunto, si quieren una lista de cadenas binarias de longitud fija, si nos metemos en el infinito hay otros problemas, no es que no se pueda siempre, pero a veces no se puede. Pero si es un conjunto finito, sé que siempre le voy a poder sacar el complemento, eso sí, y solo voy a estar con cadenas de longitud fija, perdón, y cadenas binarias. Entonces, la base de datos negativa va a ser una representación de todas las cadenas que no están en mi base de datos. ¿Ven? ¿De acuerdo? Entonces, empecé diciendo que son binarias, aquí como otro ejemplo, pero que no son binarias solo para explicar, pero todo esto lo puedo representar en binario fácilmente. Entonces, imagínense que mi universo son todas las posibles cadenas de cuatro caracteres, ¿no? Y mi base de datos son Juan, Enrique y Leila. Entonces, la base de datos negativa va a ser todo lo que no está ahí, entonces va a ser Chris, John, Oro, Luca, y muy importantemente, este, Black, Tosh, un montón de cadenas que no tienes, un montón de bazooka también, y eso es importante porque es lo que nos va a ayudar a comprimirlo después. Entonces, dos preguntas, bueno, estas son las dos preguntas fundamentales a las que me enfrenté. Uno es, ¿se puede crear una base de datos de este tipo eficientemente? Y por eficiente me refiero a que lo pueda hacer en tiempo polinomial, en el tamaño de la entrada, a partir de este punto supongo que son binarias, y de entrada, el eficientemente no es, o por lo menos no fue para mí la respuesta que fuera trivialmente que sí. O sea, que se puede hacer, se puede hacer, pero es necesariamente eficiente. Entonces, ¿por qué no? Porque hay un montón de cadenas, ¿cierto? Para una base de datos de longitud de L bits hay dos a la NL menos lo que tenga yo guardado en la base de datos. Entonces, para ejemplos chicos, una base de datos de 100 elementos y una longitud de 30, pues ya tengo mil millones de registros. Entonces, simplemente enumerarlos para que como crece la longitud de la cadena no se va a poder. Entonces, ¿hay alguna manera de hacerlo esto rápido? Bueno, y la segunda pregunta es ¿para qué? Y eso, ¿no? Tengo algunas respuestas, pero no tengo todas las respuestas si se les ocurre algo, vaya. De alguna manera esto que les estoy presentando es un poco una solución en busca de un problema, ¿no? Tienen un par de problemas que soluciona, pero yo estoy convencido que hay otras cosas a las que se puede aplicar. Ahora, la respuesta a la primera pregunta es que sí, vaya. Si esa respuesta fuera no, pues no estaré aquí platicándoles. Y la demostración es que, y por ahí lo traigo, que hay un algoritmo que lo hace en tiempos primeros. En computación muchas veces una demostración es, pues hay un algoritmo que lo hace, que es correcto y que lo hace en el tiempo especificado. Y un poco la idea detrás de este algoritmo es que, dado que, en general, este complemento del universo, ¿no? Un menos debe, es tan grande, hay tantas cosas, hay tanta basura, si piensen en, no sé, en, si tienen una libreta de teléfonos, ¿no? De la gente que conoce nombre y teléfono. Y que esos son, ¿qué? No sé, cien caracteres. O imagínense todas las posibles combinaciones de alfanuméricas de cien caracteres que hay, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que no son ni números de teléfono, ni nombres, ni nada que tenga sentido. Bueno, el chiste es que hay tantos datos acá, tanta basura, que podemos encontrar grandes conjuntos que tienen, comparten muchas similitudes y que los podemos expresar de manera compacta. ¿No? Entonces la estrategia es encontrar estos conjuntos y guardarlos y, este, representar las similitudes y obviar las diferencias. Esa es la idea. Y el método va a ser utilizar o introducir un nuevo símbolo que es el no importa la parte del cero y el uno que nos permite comprimir y que significa tanto cero como uno. Entonces, por ejemplo, si tengo dos cadenas y logro encontrar dos cadenas que son iguales excepto en el último bit, la puedo escribir así, ¿no? con una sola cadena. Igual necesito un poquito más para representar este símbolo, pero, ¿me entienden? Me ayuda a comprimir. Sobre todo si tengo cuatro cadenas que son iguales y porque son iguales salgo en dos posiciones pero están todas las posibles combinaciones cero, 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 uno, uno, cero y uno, uno. Entonces las puedo representar con una sola cadena con esos dos símbolos. Ahora, el truco es encontrar estos y sospecho que el encontrar estos grupos de la mejor manera es en sí un problema difícil, ¿no? Pero, es posible encontrar estos conjuntos de manera suficientemente que se compriman suficiente la representación y lo hagas suficientemente rápido. Pero, es que, yo no entiendo bien todo el problema en este... Entonces, ¿qué es lo que tienes como entrada? ¿Tienes... Porque quieres que tu algoritmo sea eficiente en el tamaño de la entrada? ¿Cuál es la entrada? ¿Es la N? Es la base de datos positiva. ¿La base de datos completa, no? Sí. Sí, una lista de... Sí. Está en... ¿Eh? Una lista de las positivas. Sí, de las positivas. Entonces, digamos, este... ¿Y quieres codificar las negativas? Sí. Sí, un poquito... ¿Vale? Es como... como un... un archivo de un pkzip, pues, en donde... en donde te entra un archivo y te sale el archivo .zip. Yo lo que quiero es que entre el archivo y salga todo menos el archivo .zip. A ver, pero... Estoy un poco confundido. Digamos, una codificación sería las mismas... negativas, pues, es una codificación de las que no están... Sí, que se liga... que se liga al... ¿Y para qué? Que voy a llegar... O sea, hay... El algoritmo podría ser simplemente, pues, escribido. Sí, no es... En la misma base de datos que me das, pues, yo la escribo y eso está codificando las negativas. Exacto, y digo, no es... Y es suficiente, pues, bueno, nada más... Sí. Es lineal, en ese algoritmo, de hecho, es lineal. Sí, de acuerdo. Y le metas un bit que dice, no es así. ¿Y el concepto? ¿Con ese? No, bueno, está relacionado con el... con el y para qué, ¿no? Porque quisiera tener este... explícitamente una codificación directa, pues, una manera de... Déjame, te explico el para qué y continuamos eso. Porque de alguna manera, pensando la codificación que supieras tú, pues, puedo partir esa base, ¿no? Y tengo una mitad de la base positiva y una mitad de la base positiva del otro lado. De la otra manera de codificarlo, que la voy a explicar, ya cuando la partes, no es hasta que tengo todo junto que puedo recuperar bien... la mitad de todo, ¿no? Si hace juegues... Sí. Exacto. Sí. Entonces, bueno, es posible, sí, era trivialmente posible desde un inicio, este... pero bueno, ¿para qué? ¿no? Que es la segunda... que es la segunda... pregunta. Y uno es... una posibilidad es la irreversibilidad o que hay cierta... cierta manera de hacer esto que tiene unas propiedades interesantes que tengo que explicar. Y esto, bueno, fue el trabajo con la relación con este caso en el forresto y por gemma. Entonces, un poco la idea es que esto se puede utilizar para seguridad y les voy a platicar de un par de maneras que esto se puede... que esto puede ser de maneras muy diferentes para saber... y tiene cierto sentido, ¿no? Porque el sistema en una manera está haciendo la seguridad de tu cuerpo, ¿no? Y tiene... bueno, va a tener más sentido cuando les explique por qué quizá lo hace así. Entonces, supongamos que la base de datos son todas las personas... el nombre de las personas que están en esta plática, ¿no? Todas las posibles combinaciones de 30 caracteres menos sus nombres de datos negativa. Entonces, ¿no? ¿Cómo afecta la privacidad? Pues bueno, lo que es importante es que haya cierta propiedad aquí de irreversibilidad porque si les acabo de decir, ¿no? Ya hay dos algoritmos, pero... que es fácil, ¿no? Puedo eficientemente agarrar una base de datos positiva y sacar la negativa, pues ¿por qué no? ¿no? Agarro la negativa en este algoritmo que tengo y saco otra vez la positiva, ¿no? Podría ser eso. Si podemos hacer que ese proceso sea más difícil de regreso, igual tenemos algo interesante. ¿No? La idea, sin meterme en demasiado detalle, es que esta manera de codificarlo con las estrellitas, este... podemos reducir SAT, ¿no? Podemos reducir un problema NP completo al problema de las bases de datos positivas. Ahorita les explico un poquito por qué. Estos no sé si sepan, pero de torno a los no voy a decirles, supongo que no todo el mundo. Lo interesante de esta clase de problemas, de las que lleve José Sergio, curiosamente, es que, vaya, otra manera de hacer una base de datos irreversible es la llena de basura, ¿no? Que encripto todo, ya no puedo ver nada. sin embargo, el que lo pueda, el que tenga este isomorfismo con los problemas, con un problema de los NP completos es que, uno, es fácil de verificar una solución, pero es, este, difícil de obtener una, es difícil que yo le diga, dame los nombres de todas las personas que estuvieron en esta plática a la base de datos, cuyo apellido empiece con E, ¿no? Eso tomaría mucho tiempo, pero lo que sí sería fácil de preguntarle a esta base de datos es, ¿estuvo Fernando Esponda, soy yo, en la plática, sí o no? Entonces, preguntas puntuales de que si existe un registro en la base de datos, esas las puedo contestar eficientemente, queries más abiertos, esos no los puedo contestar eficientemente. Entonces, conserva cierta utilidad. Entonces, fácil, las tengo que van a la plática difícil, ¿quién es tu tan método? Entonces, la idea, digo, es simplemente que existe un isomorfismo, una relación muy fácil, un mapeo entre una fórmula booleana que consiste entre una conjunción de disyunciones en formato CMF, en donde cada una de esas literales aparece, aparecen unidas por un OR, por una conjunción, y cada cláusula es verdad si al menos una de estas literales es verdadera y toda la fórmula es verdad si todas las cláusulas son verdaderas. Entonces, esto se puede ver con una base de datos, sí. ¿Cuál es el problema que va a ser reducida? Exacto. ¿No? Exacto. ¿Y cuál es deducir? De hecho, el que demostramos que es NP completo es ver si la base de datos negativa representa el conjunto vacío o no. Ese es el problema. Entonces, ¿no? No puedes, dada una base de datos negativa, saber si atendió alguien a la plática o no ese NP completo. Aquí, por ejemplo, esto que la fórmula booleana esta es, son las entradas, ¿no? ¿Alguna forma de que estás queriendo ver si hay si x1, x2, hasta x5. El mapeo sería que cada una de estas corresponde a una de estas variables. Si es cero, el mapeo está negada, si es uno está bueno, al revés, ¿no? Y entonces eso lo que checas es con esa fórmula te dice si si este que codificaste está en la base de datos. Sí. La pregunta que se parece es si esta fórmula tiene una asignación de las variables que la hace, ¿verdad? Sí, solo si esta base de datos tiene algún elemento guardado. ¿Y la base de datos entonces es un la base de datos es una secuencia de cadenas de unos y ceros y estrellitas? Sí. ¿Y esto significa para ver si un elemento está en una base de datos? Yo ahora yo tengo una cadena de ceros y unos y quiero ver si satisface todos esos. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Para ver si una cadena no está basta con que haga bueno, que eso haga match con uno de estos y no está? Sí, está. Bueno, está en la negativa y no está en la positiva. Tiene que pasar todas estas pruebas para que diga yo ah, efectivamente Luis está en la plática. Ok, si codifico Fernando Esponda y lo meto a esa base de datos lo que tiene que pasar es que ninguna coincide y por lo tanto sí estuviste. Esto representa todos los nombres de las personas que no están aquí. Entonces aquí simplemente checo los nombres y si apareces en la lista negativa no es parte de Justin Bieber o sea lo que te dé pena a mí. O sea, es evidente que a esos son iguales. Sí, bueno, es evidente cuando el mapeo que al final una base de datos negativa es una fórmula hay una manera de mapearlo uno a uno a una fórmula de este tipo. Y como sabemos que este que al resolver este problema es difícil entonces como este problema lo puedo convertir en este otro suponemos que este otro es difícil. La fórmula booleana tiene una x y por cada uno de los bits. Sí. Si hay cinco son palabras de cinco bits pones cinco variadas. Correcto. Y ya pones en posiciones que no tienen más asterisco. Correcto. Y en realidad ya la implementación de esto no guardan los asteriscos guardaría solo una posición si está negado o no está negado. ¿Puedo decirme aquí? La posición de los asteriscos es la que guardas. Sí, sí, pero la posición de los asteriscos sería normalmente menos. O sea, ¿quién sabe si eso se va a hacer diferente o más? Bueno. Depende de cómo sean más que menos. Si eso va a ser. O sea, guardar los asteriscos lo que digo es que ya a la hora de implementarlo no tienes que guardar todo igual y guardar donde hay bits presentes. Pero bueno. A menos que tengas más bits que asteriscos pero si tienes más bits rendidos esta representación crece exponencialmente en el número de cosas que tienen acá definidas. Entonces eso como inventivamente funciona bien porque estamos suponiendo que el complemento es muchísimo más grande. exacto, sí. Si no, usamos tu algoritmo. Este, no, perdón. Pero sí, estamos suponiendo que el complemento es muchísimo más grande. Aunque va a haber un asegún que ahorita los voy a platicar. Entonces, ya. O sea, me creen, espero que existe esta idea y llevamos esto un poquito más lejos y tratar de definir todas las operaciones del álgebra relacional sobre esta representación de la información. Entonces se pueden hacer ciertas cosas como unión, selección, producto cruz y algunas operaciones que son ineficientes en el positivo se vuelven más eficientes en el negativo y viceversa. O sea, de hecho hay un grupo de gente que está usando esta idea para platicación automática de programas porque por ahí hay un problema en donde hay productos cruces y son demasiado grandes entonces agarraron esta codificación pues para poder hacer esto de manera más eficiente. Piensen lo que es una intersección se vuelve unión una unión se vuelve intersección. Normalmente una intersección si la haces de una manera ingenua pues me toma tiempo cuadrático de una manera ingenua porque tengo que ver todos los que están en esta lista con todos los de esta lista sin embargo si ya lo tenías codificado de manera negativa pues nada más pegas es la unión. Ahora, hacer la unión ahora es difícil del otro lado. Entonces cuando definimos todo eso ¿verdad? que es relacional y puedes hacer ciertas cosas interesantes como por ejemplo determinar los elementos en común entre varias bases de datos. vamos a suponer que esto fue un problema real aquí no se ve bien algún símbolo pero bueno que lo que quiero es tengo varios bancos y los bancos lo que quieren es ver qué clientes tienen en común es un problema un problema real pero no quieren revelar este nada más que eso quiero decirte cuáles tenemos en común pero no te quiero decir qué clientes tengo yo que no tienes tú aunque siempre gustaría saber cuáles tienes tú que no tengo yo entonces una manera de poder sacar esta intersección sé que hay otros protocolos pero usando esto cada banco podría hacer su base de datos negativa de los clientes suponiendo que son irreversibles luego las pegamos todas las distribuimos eso sigue siendo irreversible y ahora lo que cada banco hace con su base de datos positiva es ver cuáles están ahí cuáles no están en el complemento en el complemento de esto en el pegado en esto entonces todas mis entradas que pasen la prueba de la base de datos negativa son las que están en la intersección de todas nuestras bases de datos y no revelamos y no revelamos nada más aquí está ¿qué es el menos? ¿eh? ¿qué es el primer menos? ¿este? ¿este? bueno no el de arriba o el de abajo ¿este es de arriba? es un guión sí, perdón es un guión hubieras estado mejor este sí es el menos y este es un guión pero bueno esta sería la manera de recuperar los elementos ¿qué haces cuando tienes elementos no tienes elementos como iguales, ¿verdad? ¿qué te pasa esto? este que no tienes elementos que no puedes distinguir no, claro no puedes distinguir pero no quisiera en este caso bueno aquí tengo otros ejemplos de cosas que puedes hacer dada esta declaración negativa también puedes hacer por ejemplo un select ¿no? tengo la base de datos negativa de tarjetas de crédito y yo quiero darte a ti solamente las tarjetas Visa bueno los primeros cuatro dígitos de una tarjeta de una tarjeta de crédito que dice el emisor y podría yo seleccionar ¿no? todas las que empiezan con uno, uno, uno y dártelas a ti sin yo en realidad saber si siquiera la base de datos está vacía o no si tiene algo pero yo te puedo a ti pasar una base de datos que es una restricción de la que yo tengo que no sé qué tiene ¿no? pero te puedo decir bueno si tuviera tarjetas Visa lo único que te pasa son tarjetas Visa y si no ya no tiene nada adentro y los otros y tú no tienes que saber en realidad qué es lo que tiene adentro pero la puedes usar para entonces puedes hacer selecciones y puedes hacer un montón de cosas ahora y este es el la semana que no voy a ir para atrás no lo leo todavía algo que yo nunca me di cuenta cuando estudié cuando salió el resultado de que era NP completo etcétera la verdad que estuve muy feliz me fui a cenar etcétera y fue ahí donde me di cuenta de algo horrible que que igual y lo vi en las clases que que algo sea que un problema sea NP completo no quiere decir que todas sus instancias sean NP completas suena obvio ahora pero bueno que todas sus instancias sean perdón difíciles de resolver solo quiere decir que por ahí existe alguna y si lo que queremos hacer es un sistema de seguridad en donde en donde en donde sea seguro y no me pueda revertir la base de datos más vale que al menos el caso promedio de las bases que yo puedo generar este me generen bases de datos que sean difíciles de revertir y eso bueno este fue fue me dio una revolución en mi en mi en mi trabajo este que de hecho todavía algunas personas siguen trabajando en eso entonces este pues ese fue fue el como el downer pues cuando cuando acabe esto que pues que ahora había que buscar una manera de hacer fórmulas de estas y esto no lo puedes demostrar por razones que todas serían decisivos que al menos en promedio sean prácticamente difíciles de repetir ahora que es lo bueno no lo bueno de esto es justamente este isomorfismo con con SAT porque hay una comunidad enorme en el mundo que se dedica a estudiar las propiedades de estas fórmulas y que se dedican a hacer hay una competencia para los solvers de SAT de este problema de satisfabilidad que se vuelven cada vez mejores y mejores entonces tenemos al menos un método para probar si las bases de datos que estamos haciendo están funcionando y no solo eso sino que podemos ver y de hecho eso eso sí lo publicamos cuáles son las fórmulas que de hecho le cuestan trabajo al menos estos solvers entonces hay ciertos tipos de fórmulas con cierta estructura que no que no se pueden resolver al menos en la práctica de manera eficiente entonces podemos agarrar esas estructuras y usar y esto tiene que ver con la codificación esencialmente con tus asteriscos si la fórmula lo que te dice es donde pones los asteriscos exactamente para empezar si yo lo que voy a decir es que solo voy a tener dos bits especificados ese problema ya no es en el pre-completo o sea si en cada si en cada uno de mis entradas en la base de datos negativas solo tengo dos o un bits especificados eso ya hay un algoritmo eficiente que te lo exuele entonces tienes que tener tres o más ahora como los pones y la relación entre ellos son las diferentes estructuras de estas fórmulas tienes que mantener tu base de datos negativa codificada grande si con cierta estructura pero luego mientras más le pones más hay un montón de cosas que utilizar ok pero bueno la buena noticia es que hay mucho trabajo que uno no tiene que hacer todo ese trabajo ya está mucha gente trabajando en hacerlo solo y de hecho la implementación que tenemos de esto para revertir la base de datos y ver si funciona o no usamos zchaf y todas las cosas que existen ya afuera para tratar lo perdón zchaf se llama uno de los ganadores de estas competencias para resolver ok entonces ahora déjenme platicarles cambiar un poquito de esquema de seguridad en algo que más recientemente he estado trabajando que es otra manera de ser seguro y a ver si puedo explicar todo esto bien la idea es que en este conjunto negativo de las cosas que no son puedo meter un montón de basura puede ser un conjunto muy muy grande entonces la intuición es que yo quisiera ya no me importa que puedan sacar soluciones de la fórmula o sacar elementos que yo guardé en mi base de datos negativa no me importa que puedan sacar elementos de manera fácil lo que me importa es que los elementos que están ahí guardados el número de elementos que tenga ahí sean más que el número de átomos en el universo que sean un montón de elementos que no los pueda yo enumerar y que dentro de esos elementos dentro de esas cosas que pueden sacar algunos pero muy poquitos una fracción insignificante son los que en realidad quiero yo guardar entonces lo que quiero es si ahora le puedes dar puedes sacar cosas de manera fácil pero solamente el que conozca o sea solamente ciertos ciertas cadenas van a ser las válidas y puedes distinguirlas a ver si entonces incluir basura este en el complemento de la base de datos negativa bueno entonces lo que necesitamos es una manera de poder distinguir las cadenas las válidas de las no válidas pero si dices es incluir basura en la positiva en la positiva si pero en la positiva en el complemento de la negativa entonces el complemento tiene menos información que la que tiene si menos que la que tendría de ser puramente exacto entonces un poco la idea voy a dividir el mundo en al menos tres tipos de cadenas hay las cadenas que son inválidas y hay cadenas válidas que están en la base de datos negativa que son su nombre y hay cadenas válidas que no están en la base de datos negativa que son cadenas basura o positivas si que no están en la base de datos positiva es que tengo cadenas inválidas que van a estar tanto en tan si es que si yo sé que es muy confuso y que no ayudo yo a esclarecerlo déjame distinguir a ver si entre dos bases de datos positivas hay la de la de la de los nombres de las personas que están aquí que es la que me interesa luego hay la base de datos positiva extendida vamos a llamarla así que es la que voy a la que voy a codificar de manera negativa entonces al final tengo una base de datos negativa y su complemento contiene dos tipos de cadenas ¿no? todas son la base de datos positiva es el complemento pero solo un subconjunto de esas son las que me interesan ¿si? entonces el truco aquí es como ver o como hacerle este para distinguir entre ellas lo que hacemos es la primera versión de esto fue más bien extender el tamaño del universo ¿no? entonces imagínense que lo que hago si metemos en demasiado detalle es a los nombres de las personas que están aquí y de todas las posibles personas les voy a pegar un código ¿no? les pego el código MD5 un código tiene que tener ciertas propiedades ese código pero básicamente lo que queremos es que distribuya uniformemente los nombres en el espacio de posibles cadenas entonces si yo le empiezo a dar la vuelta a esta base de datos negativa la mayoría de las cosas que me van a salir ¿no? que me van a salir van a ser cadenas si quieres nombres ¿no? cadenas de bits pero su código en lo que le pegué no va a corresponder con alta probabilidad al código MD5 de la primera parte de la cadena entonces esas son las ¿no? el nombre de los que está sacando ¿por qué? sacas el MD5 y completenas el nombre que tomó su MD5 y a eso le saco la base de datos el MD5 es como un código de verificación si o sea yo codifico la cadena a Fernando me da como la tarjeta de crédito 0 o 3 le pegas al número de tu tarjeta de crédito el código de seguridad atrás exacto si pero bueno lo hago más grande entonces no cambias el número de elementos que están acá no pero cambias el número del universo porque le sumaste tres bits exacto y ahora la base de datos negativa no le voy a hacer y esto tiene que ver con el algoritmo de generación este de manera que cubra exactamente lo que pongo yo en la positiva sino que voy a dejar como funciona el algoritmo por eso tenía la generación puede ir para atrás pero la manera de visualizar o que no sé iré para atrás el cómo funciona cómo generas fíjate hay que pensarlo yo la manera en que lo visualizo este algoritmo de generación es como aventar como aventar estas hipersferas en el espacio de las cadenas al azar imagínense que yo genero tengo la base de datos positiva con mi nombre y voy a generar una cadena con unos ceros y estrellitas al azar y si esa cadena un poco como el sistema inmune si esa cadena aparea con mi nombre que es lo único que hay en la base de datos positiva la tiro si no me la quedo entonces es una manera de generar una base de datos ahora aquí no puedo garantizar que cubra todo pero no quiero cubrir todo solo quiero generar suficientes de estas de estos estos serían los detectores estas son las entradas de la base de datos positiva suficientes como para que con alta probabilidad cubra todas las cadenas que tienen un MD5 válido y nada más y voy a dejar huequitos pero esos huequitos si el universo es suficientemente grande va a tener tantas cadenas que son más de las que vas a tener paciencia de enumerar después y los detectores que no me quedo son los que pegan encima de las cadenas que son las que estoy guardando de la base de datos positiva real que son los nombres de las personas que están acá entonces si aviento o si genero un detector de estos y le pega mi nombre estas son las cadenas que quiero guardar de verdad pues lo tiro si no me lo quedo entonces solo me quedo con aquellas que pasan la prueba pero no genero tengo que saber cuándo parar para que haya suficiente basura en el complemento es esta idea y bueno hay una manera de medirlo si más o menos en cada una de estas bolas en realidad hay un solo elemento distinguido que es tu nombre y el resto lo que hace son elementos que como no tienes el código este de verificación correcto sabes que no van a ser tu nombre cuando tu lo quieras checar exacto yo podría si y si no me detengo de aventar bolitas eventualmente pues voy a cubrir todo menos los nombres de los que estaban ustedes acá yo lo que quiero es detenerme antes de manera que con baja probabilidad va a haber falsos positivos en esta base de datos con baja probabilidad haya un nombre este de alguien que no estaba aquí y que si tenga su MD5 pegado pero con alta probabilidad haya muchísisísima basura que no voy a tener la paciencia de numerar todo y verificar que sean nombres y saber cuáles eran los que estaban ahí esa es básicamente la idea agregamos la cadena ahí está no MD5 al texto bueno y que es lo que pasó después esto ya no para concluir con esta parte que está de la cabeza de de conclusión porque es confuso explicarlo así como se los expliqué la base de datos negativa sirve para lo mismo que antes para verificar si alguien si algún hombre alguno de ustedes estuvo en la junta o no estuvo en la junta nada más sirve para eso pongo el nombre Antonio Gapella saco su MD5 pregunto si está en la base de datos negativa no entonces si vino a la junta de acuerdo pero no puedo hacer nada más ahora que tal que hacemos que este código dependa de una manera distinta del texto de una manera que pueda yo codificarlo con una fórmula booleana como por ejemplo que sea el exor con una llave secreta ¿no? el bit de paridad de cada uno de estos agarro parejas de bits de los nombres este para calcular un bit del código ya los códigos muy largos entonces lo que tenemos ya y de hecho ya lo tenemos pues es este una manera de recuperar toda la información tener una llave y ya es un sistema de inscripción ahora lo que tengo yo la llave es otra fórmula lógica ¿no? que comparto con alguien más que me dice cómo que restringe de alguna manera el universo entonces parte de la base de datos negativa la que es pública si quieren la que se transmite la que no es pública esa si le trato de dar la vuelta va a tener muchísimas cadenas y no voy a ni siquiera saber cuáles son las válidas y cuáles no son las válidas pero de la manera en el momento que me dan la otra parte de la fórmula que puedo restringir y le doy la vuelta y ahora estamos suponiendo que es fácil darle la vuelta como tengo las dos ¿no? este obtengo solo las cadenas que yo quería y eso de hecho ya es un trabajo que ya hicimos lo complicado ha sido y por eso he trabajado con matemáticos justamente porque bueno para todas las demostraciones de seguridad etcétera que son muy meticulosas ¿no? de hacer qué tipo de ataques resisten qué pasa si mando una base de datos muchas veces puedo repetirlo qué propiedades debe de tener tengo que cambiar los números aleatorios etcétera pero la idea es que de esta otra manera de ser seguro seguimos usando la idea de que tenemos fórmulas lógicas pero ahora ya podemos recuperar la información si tienes una llave ok bueno y por último les platico como les dije bueno esto de cómo depende del texto y un secreto etcétera y les digo a quien le interese trabajar en esto platíquenme por favor ok entonces eh aún cuando cuando es muy confuso lo que digo y aún y esto a pesar de que he pensado en esto de lo negativo desde chiquito eh me sigo confundiendo pero creo que hay otra aplicación hay otra aplicación de esta idea al menos este que he explorado yo y que no tiene tanto que ver con esta representación de la que hablamos ni con ni con preservar la integridad de la información ¿no? la seguridad sino de cómo recolectarla ¿no? cómo recolecto información de primera privada de manera privada entonces imagínense que yo quiero hacer una encuesta aquí en UNAM pero esa encuesta tiene una pregunta que es delicada o que es sencilla ¿no? y que es algo así ¿no? seleccione la opción que contiene el número de parejas sexuales que usted ha tenido entonces cero de uno a tres de cuatro a seis y otro más ahí hay varios problemas hay gente que igual no le importa y lo contesta hay gente que es muy pudorosa y que va a mentir y hay gente que es muy presumida y que también va a decir que sí hay de todo tipo de sesgos en esto entonces lo que yo propongo creo que ya casi me lo tengo que decir es ¿por qué no? preguntamos esto seleccione el número una opción que no contiene el número de parejas que usted ha tenido ahora la idea de esto es uno que creo que es bastante obvio que contiene menos información no hay menos información si esto fuera asaltos o algo así igual no te pueden meter a la cárcel por lo que pusiste porque no admitiste a una cosa nada más redujiste el universo de posibles cosas que pudiste haber hecho pero lo interesante es que con esta información nada más podemos de todas maneras calcular ciertas estadísticas poblacionales como la frecuencia de cada una de las categorías desviaciones etc ahora bueno estas encuestas de las que estoy hablando en las positivas son tienen opciones exhaustivas y mutuamente exclusivas son detalles y un poco para que me crean que se puede imaginamos que aplicamos el cuestionario con cuatro opciones 100 personas cuestionario negativo 31 contestan la opción 1 23 cada una de las opciones 2, 3 y 4 para este ejemplo entonces lo que queremos es la proporción de la población que pertenece a la categoría sin o sea de cierta enfermedad entonces lo que si sabemos es que podemos estimar a partir de los datos recuperados ¿cuántos contestaron que no E1? porque eso es lo que les estoy preguntando ¿cuántos no E1? y esta formulita me dice que los que no me contestaron no E1 son los que los que pertenecen en realidad a la opción 1 que contestaron 2 más bueno la probabilidad de que contesten de que contesten 2 pero que pertenecían a la 1 la probabilidad de que perteneciendo la 1 conteste la 3 y la probabilidad de que perteneciendo a la 1 conteste la 4 ahora si suponemos que que estas 3 probabilidades para este ejemplo son iguales que son un tercio entonces simplemente lo pongo en esta formulita de espejo y puedo calcular que es 7 de 100 ¿no? este punto 7 pertenecen a esa opción aquí el detalle es bueno ¿dónde está esta información extra que necesitamos para calcular esto? está en estas P's ¿no? en estas probabilidades tengo que saber o sea la magia de la encuesta está en saber cómo las personas cuál es la probabilidad la distribución de probabilidad con las que las personas van a contestar una de estas otras opciones a las que no pertenecen si contestan con probabilidad con la misma probabilidad al azar una que no entonces eso es ideal ¿no? en este caso puedes recuperar completamente sí completamente con que conozcas la distribución y eso cómo lo podemos solucionar este tienes que extender la supongamos inclusive que contestas con la misma probabilidad una que no no me sé la formulita porque depende y ahorita voy a llegar a eso del número de opciones que tengas ¿no? y de hecho no es afortunado como crece ¿no? crece muy rápido el número de gente que necesitas con el número de opciones que hay pero ahorita llego a eso este una manera de hacerlo cómo controlar cuál es la distribución de probabilidades es usar un dispositivo aleatorizante ¿no? y le das le das un dado a la persona o hay una manera de reducir esto a que te queden solo dos opciones este y que puedas usar una moneda que es el símbolo este ¿no? el símbolo por excelencia de la aleatoriedad eh y bueno esperamos que sean un poco más precisas que las directas pero lo bonito es que no puedes imputarle a una persona una característica ¿no? aunque es una propiedad del colectivo lo que estás lo que estás haciendo ahora el trabajo que estoy haciendo ahora que es como una extensión muy 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 natural de esto pero creo que creo que importante es que para empezar la privacidad este es un concepto muy ambiguo y no es general lo que lo que una persona considera sensible otra persona ¿no? entonces no hay técnicas digo hay técnicas de anuidad ¿no? cómo hacen estas encuestas pues te dicen este pues no pongas tu nombre vas a ser anónimo esto está bien pero de alguna manera le tienes que creer que no haya cámaras digo te están preguntando algo de terrorismo como cuando vas a pedir tu visa ¿no? y lo malo es que no puedes hacer estudios longitudinales ¿no? después quiero hacerle otra pregunta a las personas eso y no puedo regresar con eso otro pues garantías criptográficas ¿cierto? pero esas para empezar son difíciles de explicar oye me estoy encriptando esto con una base de datos negativa estoy encriptando de esto con lo que sea que la gente te crea bueno que lo entienda y te tenga confianza es difícil aunque no todas las encuestas se hacen a personas se pueden hacer a dispositivos etcétera lo malo de la criptografía pues es que hay una llave y esa llave como seguro leen casi cada día este se la roban o llega a Bush ya no está Obama y te la piden y pues se la das ¿no? ¿qué vas a hacer? entonces la información está ahí ¿no? y el que tenga la llave la puede accesar aquí la información no está ¿no? hay solo parte de la información entonces una de las ventajas ahora como decía pues igual no todo el mundo considera tiene el mismo nivel de sensibilidad para cada pregunta entonces ¿por qué no contesta tantas cosas negativas como te sientas cómodo de contestar? ¿no? si contestas N-1 es como si hubieras contestado la pregunta directamente entonces hay gente que la va a contestar directa hay gente que va a contestar la mitad y hay gente que va a contestar una ¿no? entonces este esquema de privacidad se puede generalizar a que la hagas a que la personalices personalices tu nivel de sensibilidad a una pregunta tengo otras para que la encuesta sirve yo creo y esto es algo simplemente que creo que mucha información en el mundo está codificada de manera negativa vaya yo escogí carrera este me metí al ITAM porque estaba cerca de mi casa porque mi papá me dijo que estudiara administración y contacto y cuando me di cuenta que eso no me gustaba dije pues ¿qué hago? y bueno esa es otra historia pero vi de las carreras del ITAM y dije pues ¿economía? pues no ¿derecho? no no me acuerdo que en las ciencias sociales no entonces lo que quedó fue lo que yo nunca supe igual todavía no sé qué es lo que quiero pero sí sé qué no quiero de muchas de las cosas que no quiero y creo que hay mucha información en el colectivo hay muchas respuestas de las cuales nosotros cada persona conoce parte de esa respuesta parte de esa información y que está codificada de manera negativa y que es en el colectivo en donde en realidad está el conocimiento de la cosa de hecho estoy trabajando ahorita con una persona de biología que estudia hormigas y yo lo que sostengo aunque ha ido también un poco con el tiempo es que justamente es como en el sistema que las hormigas no conocen la identidad de toda la colonia conocen parte de las cosas que no son para poder actuar cuando yo me encuentre con una hormiga que yo sé que es mala me peló con ella no tengo que identificar a todas las hormigas que sean porque si no la identifique yo gracias a que hay diversidad la hormiga detrás de mí la voy a identificar no tenemos que guardar todo el conocimiento nosotros y una manera para ciertas ocasiones sobre todo cuando requiere cierta acción es codificarla de manera de manera bueno otros usos hablaba de las encuestas negativas y siempre pongo el ejemplo de personas pero en realidad yo creo que más información proviene de sensores y cada vez más tenemos que de localización y tu teléfono le anda diciendo a la gente donde estás y no tendrías por qué había un problema en Estados Unidos que tal vez sería interesante saber cuál es la velocidad promedio en el periférico imagínense y una manera es que el sensor de tu coche lo reporte y calculas el promedio pero mucha gente no querrá eso porque si vas a dar exceso de velocidad eso puede afectar lo que te cobran de seguro etc entonces yo no estaría dispuesto a que vean a qué velocidad voy pero a qué velocidad no voy y lo que quieres saber no es a qué velocidad voy yo es cuál es la velocidad promedio en la carretera entonces para ese tipo de aplicaciones este tipo de técnicas puede funcionar hay gente que está trabajando en minado de datos negativos todavía no con muchos resultados esto de las votaciones que pongo es un poco lo del ejemplo de que a veces sé que no quiero vas a votar una votación hay cinco candidatos pues no me gusta ninguno pero sí sé que ese no y esa información igual sería más precisa que las otras y aparte imagínese el tipo de fraude imagínese que hacemos una votación negativa pues ya no puedes hacer el clásico igual ya no se hace pero de meterle boletas a la a la a la caja porque pues ahora son negativas le tengo que meter boletas a las cajas que todos los demás se vuelvan un poco más complicado y le tengo que ir a dar una torta a alguien para que no bote por mí sino que ponga uno a los otros o sea se puede hay otro tipo de fraude diferente que se puede hacer como tratar de boicotear a alguien entonces puedo hacer que tú no ganes pero sé que yo ganes un poco más y bueno esto es una fantasía de tratar de aplicar esto de vuelta a la naturaleza aunque igual ya no tan fantasía porque lo estoy haciendo con las hormigas pero alguna vez platiqué con un inmunólogo de esto varias veces pero en particular de esto que si será posible pensar que en realidad el problema al que se enfrentan las bacterias en el cuerpo es un problema NP duro que en realidad hay este juego en el que nuestras células inmunes representan esta fórmula que es difícil de resolver y las bacterias están tratando de burlar este sistema que se puede ver como tratarlo de darle la vuelta y tratarlo de resolver se están haciendo cada vez fórmulas más difíciles y pues mejores estrategias para resolver podríamos tomar la muestra de las células inmunes de alguien mapear esto en una fórmula y ver cuáles son las cadenas que aceptan cuáles son los organismos que podrían estar muy lejos de poder hacer algo así ¿qué tal grande debe ser la base de datos para poner una buena información de bueno no tiene n preguntas o n n versionamientos de lo que sea pues la verdad en todas las implementaciones en las que he estado en el mercado yo no nos hemos preocupado por que sea eficiente pues entonces el algoritmo que tenemos es ir viendo uno por uno este si se hace match con este se hace match con esta cadena se hace match con la otra con la otra con la otra digo por supuesto si no está en la base pues en promedio a la mitad te das cuenta que no pero los que si están pues te toma lineal en el tamaño del número de cadenas ahora eso es lo que hemos hecho nosotros yo creo que hay o sea que puedes hacer un tríe o alguna estructura de datos un poco más inteligente para que esto sea considerablemente más rápido pero de bueno en mi implementación pues depende del número de cadenas que tengo ¿y lo de las encuentras negativas es algo que existe en la literatura de poetas y de estadística y sube es algo que ustedes descubrieron que es algo que ya existe algo porque lo publicamos hace tres años pero nada más y por lo que me acabo de meter a eso otra vez como platicó Antonio me fui un rato a probar suerte en la industria y publiqué la primera vez la idea de la fase de datos negativa en el 2007 pero le faltaba como un poco de punch hace tres años o cuatro las publiqué con Víctor Guerrero también que me ayudaba con las cosas estadísticas y ser un poco más más robusto pero como que no había habido mucha reacción hasta este año pasado que ya por fin hay como 15 citas del artículo entonces está como que agarrando está agarrando hay algo que se le parece y entonces se le puede ocupar dentro de esta dentro de esta literatura que es algo que se llama randomized response techniques y eso es ahí y esa técnica es vieja y también nos hace un dispositivo entonces yo tengo dos preguntas hay generalizaciones de esto entonces una es la pregunta sensible y otra es una pregunta trivial ¿no? una es ¿tienes cita? y la otra es que si le vas a la médica y entonces ¿cuál es la sensibilidad? yo tiro una ¿cuál es la sensibilidad? si le vas a la médica si le vas a la médica entonces yo tiro la moneda ¿no? este y yo no sé como encuestador cuál pregunta me estás contestando y a partir de eso puedes sacar cita estética el problema el problema es que la moneda no puede ser justa en ese caso tiene que haber un sesgo y tú haces ese sesgo etcétera otra cosa que no tiene eso hay bastantes diferencias pero entra dentro de esa literatura porque estás tirando monedas ¿entonces la gente de cuentas nunca pensó en esto del cuerpo de la antigua pues no o no no que esté publicado de hecho hay un libro de estas citas que acaban de salir de uno de los de los que man inventores por así decirlo de los random de los técnicos que está haciendo un reyuu de las películas que están ahí afuera y el último capítulo es de impuestas negativas pero no lo he leído ¿de los pocos resultados que hay de minería negativa que hay? el único que que sé es el algoritmo a priori de encontrar en inglés pero es la traducción para que todo el trabajo elementos comunes en toda la base el algoritmo a priori es el clásico de minería de datos que cuando te cuando te dan un ejemplo en las clases introductorias de minería y te dicen en un supermercado en Suecia encontraron que la gente que compra pañales compra cerveza bueno eso lo lograron con el algoritmo a priori que lo que hace es buscar qué cosas ocurren en las transacciones frecuentemente entonces hay una versión de hacer esto sobre el negativo ¿haces esto sobre el negativo y te da la respuesta del positivo? algo así la verdad es que no se ve pero no se ha hecho mucho la mayoría de la gente que ha seguido este trabajo se ha ido por el lado de seguridad y siguen por el lado de lo NPE completo que igual yo lo abandoné por un tiempo porque me decepcionó mucho pero luego lo tomó Michael De Mare que es este que inventó y retomó que sí que la seguridad basada entre SAT tiene cierto futuro hay cierto futuro en esto y creo que más ahora que tantas cosas descripciones se están rompiendo hay tantos problemas por ahí mucha gente me pregunta en la comunidad criptográfica en la que no participo mucho pero sienten que como para qué si ese problema ya está medio resuelto ya sabemos en evitar cosas pero yo creo que es importante tener una variedad de técnicas para que le dé robustez a todo el esquema de seguridad si basas todo en las mismas suposiciones puedes tener un problema más adelante entonces yo creo que la seguridad basada en NP-completes tiene algo de futuro aunque ha sido intentada en dos o tres ocasiones con otros problemas pero por ahí algo nuevo salió no era de bases de datos negativas pero era de usar algún problema NP-completo para inventar cosas pero por ejemplo poniendo el punto que dijiste de las votaciones imaginaos que se hacen las votaciones y tienes no voto ¿cómo puedes asegurar la población que ellos llegan? sí porque hay un margen de error ahí ¿y es muy amplio? pues depende del número de personas que le preguntes aquí el argumento para las votaciones es difícil que lo implementen pero es otra vez que sí cierto que en la encuesta directa simplemente cuento aunque ese simplemente resulta hay cosas que en teoría funcionan y que en la realidad simplemente las cuento y ya está pues no es cierto en Estados Unidos y recuentos y recuentos y recuentos qué tan confiado estás de que lo que contaron es el número el error en contar millones y millones de votos también es algo es algo grande y por ahí la idea o el argumento sería que que estás menos sujeto a extorsiones y cosas de ese estilo y aunque igual necesitas más gente o ese margen de que no estás tan seguro puedes confiar que es más más fidedigno en cuanto a las preferencias de la persona pero sí es un conjunto o sea una de las complicaciones que yo vería en aplicarlo a votaciones es que el resultado que vas a tener de los cuentos es de los retos no votaron por este tanto no votaron por este tanto no votaron bueno en las votaciones igual no no hay el problema de estimar el que tenga más chiquito el que no haya votado por el ya es el menos rechazado sí porque ahí no necesitas la media ni nada pero bueno este sí es un hecho y otra dificultad de las encuestas negativas aplicadas a personas es explícale a alguien que escoja lo que no yo aquí todos ustedes son son personalistas educadas y ver ideas raras es lugar común pero yo hice un experimento con mi suegra y lo pasó y lo pasó perfecto ¿no? y entonces bueno no es tan fácil explicar pues hay que diseñar una manera por eso me fui luego a dispositivos y dije bueno mejor ¿hay más? no muchísimas gracias aplausos 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 Gracias.